Soñamos, despertamos, vivimos. Este 2016 estuvo cargado de grandes producciones. Desde la sala de estudios de Radio Cadena Monumental. El 87 aniversario de Monumental. Y de pronto ponían las sirenas y todo el mundo corría a las sirenas a San José a ver qué pasaba. Y cuando llegué ahí, fuera, era otro mundo, ¿verdad? Me encontré con gente muy buena. El primer día que trabajé con Parmenio, bueno, fue sumamente nervioso. El sentarme con él ahí y que me dio un guión de 19. El sueño mío de trabajar en una radio era trabajar en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Es que la radio tiene vida propia. Es porque el sueño de don Gonzalo Pinto aún vive. Y porque la radio de Costa Rica aún escribe su historia. Campañas institucionales. Llega un momento en que la vida te pide ser piloto de avión. Viene despegando el avión. Aviso, aviso, aviso el avión. Va a entrar el avión, va a entrar el avión. Mami me trajo al mundo. Me da mucho cariño y me apoya en todo lo que hago. Doña Norma me hace mi comida favorita. Me enseñó a andar en bici y me ayudó a hacer mi tarea. Ser niño es emocionarse por las cosas más simples. Vea, eso no tiene forma de fante. Ya para cuando salimos de la tierra, los bosques eran una leyenda que se les contaba a los niños antes de acostarse. Este primero de mayo, conmemoramos que hace 130 años, un grupo de obreros consiguió que se defendieran sus derechos. Hasta ganamos reconocimientos nacionales. Y lógico, ¿verdad? Porque no podemos bajar la guardia en el último momento. No podemos descuidar la lucha contra el virus del Zika, Chikungunya y Dengue. Comerciales creativos. Ay, mi amor, ya no sé qué hacer, estoy asustada. ¿Asustada? ¿Pero qué pasó? Es que ya tengo dos meses de atraso. ¿Qué? ¿Dos meses? O sea, estás embarazadísima. Ay, no se atome. Acordí de algo importante. ¿Qué? ¿Algo sobre una almeja o una ostra? No. ¿Cómo es normal en Dory y para vos? ¿Qué es Cepol? Para mí es una experiencia natural. Ya, y si uno quiere estar en todas, no hay nada como cepolearse. En mi caso... Querido santa, yo sé que falta mucho para Navidad, pero necesito perder mis deseos desde ya. ¿Quién nunca saca de las vacaciones? Programa Relatos. Entonces, de ahí el guarda te agarra, es espantoso, te haces adicto. Cuando yo oigo que son cuatro horas sin droga, suplicándole un trago, me dice que no. Yo me tengo que tomar un trago. No, 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 ¿cómo? Entonces, desesperado porque sentía la muerte, empecé a romper la ventana del avión. Yo le juro que si yo rompo la ventana, me tiro. Comprendí que no había nada más excelso a nivel deportivo que era en los Juegos Olímpicos. No le gané al cubano, pero sí tuve la oportunidad de demostrar que aquí en Costa Rica hay madera. Y todo, 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 todo el estadio empieza a gritar, vamos David, vamos David. Gente que yo ni conocía me empieza a llamar por mi nombre. Yo llego a los Juegos Olímpicos y además me toca esa bendición de ser el abanderado nacional. Llegar al Estadio Olímpico y entrar con la bandera de mi país, Dios mío, lo recuerdo perfectamente. Las culturas antiguas de Costa Rica, las culturas aborígenes, las culturas originarias, como también se les dice de Costa Rica, antes de la llegada de los españoles, eran culturas que en ese momento de la llegada de los españoles ya habían tenido un alto grado de desarrollo. No solo urbano, tenían ciudades, pueblos desarrollados, casi casgos, confederaciones. Gracias.